Atención, atención. A partir de hoy te podés inscribir de una forma virtual, todo por internet. No hace falta que lo hagas de manera presencial para acceder al beneficio del boleto educativo gratuito. El BEC del gobierno de la provincia de Córdoba. Boleto educativo gratuito que comienza en la inscripción hoy y hasta el 23 de febrero, 100% virtual. Y te contamos ahora cómo tenés que hacer. Se pueden anotar estudiantes de todos los niveles, inicial, primario, secundario, terciario y universitario y también docentes de los mismos niveles educativos. ¿Cómo tenés que hacer? Paso a paso. El trámite lo debe hacer un integrante del grupo conviviente que sea mayor de edad. Esa persona puede inscribir a varias personas menores de edad, estudiantes. A su vez, debe contar con el ciudadano digital, el CIDI, nivel 2. Esto es clave. Acceder al formulario único de postulantes del ciudadano digital. Tenés que completar los datos de cada beneficiario de tu familia. Y una vez que completaste el trámite, desde el ciudadano digital te van a enviar un mail de confirmación de la inscripción. Y luego un correo sobre cómo proceder para cada caso. Atención. Si vos ya tenés el boleto educativo gratuito, la tarjeta de años anteriores, lo más probable es que tengas que utilizar la misma tarjeta. Pero si es la primera vez que te anotás para el boleto educativo gratuito, vas a tener que retirar la tarjeta en un turno previsto, en un horario y fecha, en la Secretaría de Transportes del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Si tenés algún tipo de duda o consulta, los canales de atención son los siguientes. Tenés un 0800-888-1234, un chat online en atención al ciudadano dentro del CIDI. Y a través, si no, del WhatsApp por mensajes de texto. Únicamente no mandes audios, ni fotos, ni videos. Todo por escrito al whatsappero 351-2010-651. De 8 a 14. Este es el paso a paso para recibir el boleto educativo gratuito en Córdoba. Gracias.